¿Qué es la Sociedad de Retroacción? 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 entonces en mi trayectoria pues ha habido una primera fase donde los videojuegos eran prácticamente sin microprocesador y una última fase donde los videojuegos ya estaban basados a las tecnologías ya de PC y bueno y nada más y a partir de aquí ya iremos entrando en temas y en estos temas veremos iremos explicando yo creo que más anécdotas que nada porque en 38 años 39 que llevo en el mundo recreativo en el mundo de las pónsulas o de los arcades pues he pasado muchas experiencias las cuales creo que aquí pues es un momento para explicar para que al menos sea la coincidencia esta o la mesa redonda con pasamena posible y que nos deje un buen recuerdo Miguel Efe hola buenas tardes bueno pues yo pues en toda la parte de la relación con lo que es el arcade y las máquinas recreativas pues comenzó pues jugando a las máquinas recreativas pues en el instituto pues toda lo único que había pues era salía jugar a las máquinas recreativas digamos cuando fui teniendo conocimientos sobre monogramación fui comenzando la carrera y tal pues me acordé de aquellos tiempos y de las máquinas en las que jugaba y que bueno pues me gustaría volver a jugarlas otra vez entonces comencé a estudiar pues funcionaban los emuladores como se emula una máquina el funcionamiento de las máquinas y bueno a partir de ahí pues fueron usciéndo con los emuladores los sistemas en los que que yo había jugado cuando estaba estudiando pues que me gustaba volver a jugar y nos queda hablar con David si se me escucha bien si si se oye se oye bueno vale yo empecé con con los videojuegos como pues muchos otros chavales viendo al salón recreativo y y a mi me cogió cuando empezaron a salir las las primeras recreativas que claro era 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 muy muy impresionante era como un una una cosa muy fascinante eh recuerdo haber tenido eh por ejemplo consolas de pequeño de videojuegos después ya tuve un Spectrum empecé a programar con el Spectrum hice algunos juegos que fueron comerciales y después estuve unos años que dejé lo de los videojuegos porque en España hubo como cierta crisis cuando se pasó de los 8 bits a los 16 bits se cayó bastante las las casas de videojuegos y entonces me dediqué a cosas más de diseño gráfico para televisión y y últimamente la verdad es que he vuelto a los videojuegos con el programa este de jugones que estoy haciendo es un poco como como de nuevo de nuevo estoy como teniendo bastante contacto con los videojuegos es un poco así la historia eh Javier como he dicho pues eh comenzó muy joven con preparando máquinas de pipas y entró a trabajar en una empresa llamada Electro Game que posteriormente pasó a llamarse Video Game eh nos puedes comentar un poco que la vos desempeñas y y como funcionó la empresa y la evolución que surgió un poco el tipo el tipo de videojuego bueno el juego mecánico al videojuego electrónico bueno aquí lo que sí que está claro es que antes de entrar en video game esto ya es la segunda etapa del videojuego el videojuego empezó en España y en Estados Unidos y en Japón con lo que eran las máquinas las máquinas de ping pong que se llamaban antes que era una copa de abis entonces estas máquinas fueron las primeras videojuegos los primeros juegos que eran con pantalla de televisión estos juegos llegaron aquí llegaron a España evidentemente en España no había técnicos en España no había esto y eran todos de importación y los operadores de prueba de llave para deparar las placas porque eran todas eran todas de TNT eran de tecnología TNT no había microcontradores por ningún sitio eran placas lógicas alimentadas de 5 ohmios con tecnología TNT la cual lo que hacía es que hacía una pelota que se movía y unas raquetas a través de unos de unos integrados que eran llamábamos o se llamaban a unos 5-5-5 que eran temporizadores y eran los que hacían el retardo para poder bajar y subir las raquetas esto hacía que en un desfase de contadores hacía que una pelota fuera para un lado y fuera para otro y un señor la interceptara no la interceptara ¿qué fue el inicio? entonces ¿qué pasó? ahí hubo una crisis importante en la cual yo aproveché no aproveché sino el tiempo o la vida me llamó para estudiar mi carrera en Barcelona y hubo 5 años que estuvieron los videojuegos de panela de televisión parados prácticamente parados y se reactivaron con lo que ya con la tecnología del microprocesador con el espacio invaders el espacio invaders fue el que reactivó porque la tecnología de los microprocesadores ya teníamos 8 bits y con Echeliz ya podíamos hacer algo y en este tiempo yo ya acabo la carrera y ya me contrató un empresario que se dedicaba a los videojuegos que en este caso era Electrolamen y allí pues empezamos a hacer nuestros pinitos ya como ingenieros nuestros pinitos en el tempo o en los videojuegos y aquí os enseño la primera placa en blanco y negro que se diseñó en España y en Europa hecha en un sótano entre ellas y ventilación por tres ingenieros que habían acabado la carrera hacía un año evidentemente esta placa se llevó a hacer un videojuego pero no se llevó a comercializar la tecnología japonesa la tecnología americana nos invadió con los sistemas en color piedra de galaxia y entonces ya la tecnología en blanco y negro se apagó y se acabó y eso se quedó con un proyecto con un juego hecho pero podemos decir que no se llevó a comercializar y hasta ahí llegó la primera etapa podemos decir de lo que es los videojuegos que eran en blanco y negro y cuando saltó al color con el relax y ya fue mi entrada o ya es la primera placa cuando yo estaba en Electrogame o en Videogame diseñando videojuegos ¿de acuerdo? Después pasaste a Techfree otra empresa en la cual ya te encarás también el diseño hardware más profundidad y a ver en Electrogame y Videogame se hicieron muchas cosas Electrogame y Videogame fue una empresa que te he oído que ha dicho David que hubo una crisis por los 8 a 16 bits yo diría mejor que la crisis no fue el pasar de 8 a 16 bits David sino que fue más porque en España entran las tragaperras las tragaperras se comían los videojuegos entonces se reanudaban los videojuegos cuando se regulaban las tragaperras y entonces ya estábamos en el extranjero con la tecnología de 16 bits realmente crisis crisis de 8 a 16 bits prácticamente no hubo lo que sí que en España nos quedamos dormidos por los videojuegos debido a lo que había los bares en las tragaperras entonces en el entroname y en videojuegos se hicieron muchas cosas o sea teníamos muchos juegos extranjeros muchos juegos extranjeros no digo japoneses y americanos que eran los que eran los reyes y ahí pues yo diría que nosotros aprendimos mirando y estudiando muchas placas japoneses y americanas aprendimos mucho a poder después desarrollar videojuegos personales o videojuegos en España para poder exportar yo hay una anécdota que os quiero comentar que esta mañana a Javier no se la ha comentado porque tampoco me ha acordado que hubo un juego que no sé si os acordáis los jóvenes no se acuerdan seguro que es un juego que se llamó Scramble el Scramble era un juego que ¿qué? ah sí, sí sí, sí es que como no te veo David pues vale ven el Scramble fue un juego que llegó a Electrogame o a Videogame en ese momento porque era la misma empresa que había cambiado de nombre llegó un juego que llamaba Scramble el laboratorio que éramos tres ingenieros que fuéramos los vivos que necesitamos esta placa y queríamos pasar todo el juego o sea queríamos llegar al final y había siete fases en la fase sexta o en la séptima había el tema que los que os acordáis de las que le llamo yo que había que subir y bajar entonces allí nos pasamos un día y medio los ingenieros ahí para poder pasar y ver qué pasaba en la otra fase y no había manera de pasar entonces se nos ocurrió para poder para poder seguir probando y saber dónde cómo qué pasaba la siguiente fase se nos ocurrió tocar el programa y darle una opción para que tocando un botón pudieras continuar el juego a partir de donde estabas y esto lo hicimos en el laboratorio y nosotros a través de continuo 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 pudimos pasar las fases hasta el llegar al final nuestra sorpresa fue cuando vio esto el jefe nuestro jefe nos dijo oye esto lo tenéis que hacer esto ya lo podéis dejar en el juego fijo y a partir de ese momento todos los juegos y los japoneses y los japoneses tuvieron el contenido de play pero fue el invento el laboratorio para nosotros jugar y poder pasar las fases y realmente después del jefe lo vio y dice pues esto y esto fue un éxito de reclamación y después se lo copiaran los japoneses no es que se copiaran nada y ser lo mismo que había hecho en los otros en este aspecto como comentaba con Tephly empezáis a diseñar pos como Ambus Holland y Cresi Rally que llegan al mercado japonés nosotros tuvimos ahí podríamos decir que cuando acabamos ya con Videogame vino de la crisis no de videojuegos sino de las tragaperras con el éxito de las tragaperras y estuvimos pues un par de años que ya no sabíamos si hacíamos tragaperras o hacíamos vídeos pero hubo un empresario que viajaba mucho por Japón y que decidió apostar con diseñar videojuegos en España y entonces nos contrató a los ingenieros que estábamos en el entragame y fundó la empresa Tephly y allí es donde creamos el primer juego que exportamos o que vendimos a Japón a los japoneses que es el juego llamado Ambush que se diseñó en seis o siete meses porque trabajamos teníamos solo un emulador incluso teníamos un emulador y entraríamos que hacer tres turnos de ocho horas éramos tres ingenieros que hacían ocho horas por la mañana ocho horas a la tarde ocho horas por la noche y nos íbamos turnando porque en aquel tiempo un emulador de sesenta y ocho mil o de siete ochenta podía valer hasta siete millones de pesetas que en aquel tiempo era una barbaridad y por más podríamos decir como pega era que tenía doscientos cincuenta y seis para el RAM y tenía siete megas de disco duro y allí no cabía nada entonces nos teníamos que que espalilar todos para poder utilizar nuestros recursos como os diré que nos lo dijo antes cuando se diseñó esta placa cuando se diseñó esta placa no había ni emuladores entonces nosotros cuando estábamos programando esta placa en código en código máquina nosotros yo esta máquina que funciona con ochenta y cinco yo me sabía ahora ya no evidentemente me sabían todos los códigos máquina y cuando había una posición de RAM me debíamos utilizar me debíamos utilizar me debíamos utilizar me debíamos tres me debíamos ir a un papel un folio me debíamos en la pared y le poníamos la 3D4 que esta me la quedo yo para hacer esto y entonces de lo que venía si la 3D4 está ocupada pues yo me cojo la 3D5 y así pudimos diseñar esta placa que tenía dos Ks de programa y no tenía más si otra vez por donde estábamos entonces ahora mismo fue un juego que se diseñó se tuvo que hacer ahí un invento no, no sé yo digo que a todos por naturaleza somos ingeniosos y entonces el problema que tenían los juegos que querían simular una realidad una realidad 3D simularla y evidentemente tenían que hacer la división con el EGZ entonces para hacer la división con el EGZ los procesadores del EGZ 80 como vosotros bien sabéis no tienen no tienen división ni tienen multiplicación entonces cuando tú querías hacer una proyección de una figura en el espacio tenías que multiplicar y decir por narices entonces se nos ocurrió después de mucho pensar porque cuando empezamos a hacer los juegos pensamos que podíamos multiplicar y dividir mediante un algoritmo se nos ocurrió decir cuando vimos que nos pegamos un cortazo de narices que el juego no da para ni para mover ni para mover dos figuras entonces se nos ocurrió es hacer una tabla de logaritmos y una tabla de antilogaritmos entonces cogíamos cuando queríamos multiplicar hacíamos el logaritmo sumábamos y el antilogaritmo y esa era una operación que con 12, 14, 16 siglos de reloj se podía hacer y con esto conseguimos controlar hasta 30, 60, 70 figuras proyectadas en imagen en la pantalla y eso es lo que dio una sensación de realidad que fue el primer juego que no era 3D pero sí que en realidad era el primer juego le daba una sensación de 3D que este juego lo vieron en la feria de Londres los japoneses y no lo quisieron comprar evidentemente el hardware era de Pepsi estaba hecho en España y los españoles pues bueno si no somos marroqués pues se nos falta de cara porque yo cuando estuve en Japón también se me echaban que estaba en Sudamérica pero en España no es bien que estaba en Sudamérica entonces ¿qué dijeron? los japoneses me dijeron si a usted no lo les pagamos pero queremos que haya un ingeniero que se quede en Japón hasta que esto funcione y entonces me dejaron a mí un mes y medio en Japón en el hotel en Japón viviendo con una japonesa que me vigilaba para que no me escapara y estuve un mes y medio en un hotel esperando que la producción se pusiera en marcha y cuando se puso la producción en marcha entonces me dejaron marchar y cuando me marché me marché con 8 kilos menos o sea en un mes y medio he perdido 8 kilos porque la comida japonesa es lo peor que hay para mí yo me digo que hay gente que le guste es muy bonito el primer día comer pescado crudo pero cuando llevas un mes o 10 días o 14 comiendo pescado crudo ya lo que te apetece es comerte un jamón comerte ya un poco de lo que dice o queso queso no o vino eso queso o vino veo que tú te has acostumbrado a estar ahí no no a la comida no la comida es verdad que para mi gusto aquí se come peor bastante peor que un filete bueno no sabe lo que es no y sabe todo bastante parecido unas cosas a otras mira yo yo David te he yo David te he la anécdota mejor que tengo en en Tokio es un día que estuve bueno un día estuve ahí por un tema por otro tema no este y me llevaron a cenar a un sitio donde había un catalán que estaba de cocinero o de camarero en el restaurante y los que estábamos le digo oye tú no sabes hacer un huevo frito vosotros tenéis huevos aquí y vosotros tenéis aquí aceite pues coño vamos a la cocina hacemos un huevo frito y aquí el niño os cogí se metió en la cocina y os sacó dos par de huevos fritos que fue un día que comí mejor yo vamos en Tokio y bueno dice que está no no aquí no lo conocen huevos fritos con patatas no saben lo que es no es verdad que no no tiene ni idea pero como tenían huevos y tenían aceite y el cocinero el camarero se metió en la cocina haciendo dos huevos fritos eh David tu primer videojuego tu primer videojuego comercial creo que es Silen Shadow en un juego o sea bien es un shooting que lo llaman los japoneses es evidente que aquí la inspiración fue en las recreativas ¿no? sí sí claro era un shooting efectivamente y el yo era muy aficionado al Xerivus ¿no? el Xerivus que era de 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 Nanko de Nanco Nanco ¿de Konami? el Xerivus creo que es de Nanco ¿eh? bueno yo creo que es de Nanco es de Nanco es de Nanco bueno yo jugaba mucho al Xerivus ¿no? y entonces por eso quise hacer un un shoot and up porque al principio antes había muchos shoot and ups ¿no? recuerdo el Xerivus Yo quería hacer un juego de este tipo. Entonces sí, lo escribí con un Spectrum y me hice los gráficos, porque en principio tenía que me hiciera los gráficos un amigo, pero porque yo pensaba que yo no sabía hacer gráficos. Y entonces yo le dije, pues que un amigo te haga los gráficos, ¿no? Pero al final me hice el código y los gráficos y luego se vendió. Y para mí fue una sorpresa, la verdad. Pero esos tiempos molaban mucho, porque molaba que una persona se podía hacer un videojuego y se vendía. Eso no es impensable, ¿no? Eso es mucho más difícil. Bueno, no es impensable. No es impensable porque tienen salidas, juegos que puede hacer una persona pero ha cambiado mucho. Y ahora parece que los juegos hacen grandes equipos, ¿no? En cambio, en esa época una persona, dos personas hacían un juego. Y eso era muy interesante. Yo, David, creo que voy a comentar esta mañana con Javier. Yo creo que aquí hay un tema que se ha diferenciado mucho. El arcade eran juegos en los cuales lo que primaba era la Playability. Y ahora, con las cómodas, aquí lo que hace vender un juego y lo que hace es el marketing. Entonces el marketing es mucho más empuje y mucha más inversión y solo está el alcance de las grandes firmas. Y eso es así. Eso es así porque los japoneses han aprovechado una baza que a ellos se les da muy bien de hacer juegos enormemente grandes. Juegos que se los hacen entre 150 personas. Y eso ha sido una estrategia suya de marketing. Porque hay un público que está esperando que los juegos sean enormes de grandes. de comprarse un juego que viene con 4 DPDs, ¿no? Y eso hace que mucha gente ya no pueda hacer juegos más tipo arcade, ¿no? Más, que es más de jugabilidad. Eso ha pasado. Eso ha pasado. Que prima o menos ya la jugabilidad que el nombre del juego, por ejemplo, ¿no? Antes hacías un juego y tenías Playability y aunque fuera con 4 figuras, el juego se vendía y jugaba y todo el mundo estaba contento. Y aunque no te conocieran y no tuviera un montón de nombres detrás, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esta es la diferencia que había entre el arcade y la console. Una que se basaba en el marketing y la otra que se basaba en la Playability. Yo no comentaba hasta mañana. Es un detalle que no sé si os habéis fijado o lo habéis visto. En el arcade la gente pagaba el juego a plazos. Porque yo iba al salón y tiraba 5 duros y si no me gustaba no tiraba más. En cambio, ahora la console compro el juego porque me lo han vendido porque es una película y tal. Lo he pagado. Y cuando lo he pagado, si me gusta el juego y si no lo dejo la estantería. Ya. Eso es verdad. Eso es verdad. Sí, 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 sí. Bueno, Miguel Ángel se acerca un poco al mundo de los arcades, no ya en tema profesional, sino un poco más por afición. ¿Cuáles fueron las cosas que te llevan a la programación de muradores? Bueno, como he dicho al principio, realmente era porque me echaba de menos a jugar a los juegos que había estado jugando cuando estaba estudiando. Bueno, a ver qué puedo decir. El primer juego que hizo que hiciera el emulador realmente, no sé si lo conocéis, es el Dungeons & Dragons Tower of Doom de Capcom System 2. Era un juego que podía jugar hasta cuatro jugadores. Un juego en el recreativo que yo jugaba con una pantalla enorme. Cuatro personas ahí jugando con magias y todo. Este tengo que conseguir jugar otra vez, sea como sea. Entonces existía un problema con esa placa y es que el programa de esa placa estaba encriptado. Entonces, bueno, me dediqué a hacer el emulador para la versión anterior de la placa, Capcom System 1, que es sobre la que corre Street Fighter, Capitán Comando, con juegos bastante conocidos. Luego, cuando en el momento en que se pudo desencriptar la placa y vi que uno de los primeros juegos que sacaron fue el Dungeons & Dragons, ahora es la mía, ahora voy a emularlo y voy a volver a jugar otra vez. Y si puedo, pues a mejorarlo con el emulador. Y bueno, después de eso, pues todos los sistemas que estaban basados en los mismos procesadores, como la NeoGeo, PolyGarmy Master, lo fui incluyendo fácilmente en el emulador porque la base ya estaba hecha. ¿Los comienzos fueron duros o tuviste documentación para poder trabajar sobre ellos? Pues el problema de emular las máquinas recreativas es que no hay documentación nunca de nada. O sea, tienes que coger la ROM, desensamblar el código del 68000 o del Z80, con el procesador que corresponda, y empezar a estudiar el código. Pues esta rutina parece que está escribiendo textos, pues esto estará escribiendo en la RAM de vídeo que me escriben los textos. Esto otro parece que está leyendo los controles, leyendo la e-prom donde está metiendo los datos de configuración, los high scores... Y bueno, es una labor bastante manual. Aparte de eso, pues toda la decodificación de gráficos y tal, pues es un poco de arte y haber visto muchos programas y muchos gráficos y poder ver. Y decir, pues esto está ahora escribiendo en la tabla de sprints, está ahora escribiendo los textos, estoy accediendo al modo test. Bueno, Javier se dedica, como decimos, de forma profesional, se dedicó de forma profesional a esto, sin embargo, ¿eres aficionado al videojuego, a jugar? Mira, yo soy un espeji membrano. O sea, yo hago videojuegos, estoy en la tabla de videojuegos, he hecho un montón de videojuegos, pero yo me he quedado en el hardware, en el hardware del videojuego, y me he quedado en el acero del videojuego. Yo al C no he llegado, yo no sé programar en C. Dice programar en B, sí, porque a la universidad me lo enseñaron, pero en C no llegué, ya no llegué a programar en C. Nosotros cuando hacíamos videojuegos, evidentemente en aquel tiempo, debíamos de contar los ciclos que tardaba una extinción en procesarse, para poder saber si eso podía llegar a funcionar, o podía llegar a saturar el procesador. Ahora se programa de otra manera, ahora se programa ya en C, y aquí es un problema de velocidad, si esto no tira, pues se pone el procesador más rápido, y si falta RAM, se pone más RAM, y si falta disco duro, se pone más disco duro. En aquel tiempo eso no era, ahí había que espaldarse como lo que se tenía, y no soy aficionado al videojuego. Evidentemente te conmigo que sí, que ha salido aficionado, pero aquel hijo no se ha aficionado al videojuego. Pero sí que diseñamos videojuegos. Bueno, la Fundación Medalcos con Luis Conama y Josef Kingles, ¿no? Sí, Luis Conama y Josef Kingles éramos tres ingenieros, y estábamos diseñando el Ambush, el Holand y el Etrea Serrano. Y tuvimos unas discrepancias, pues bueno, pues con nuestro, digamos decir, con nuestro inversionista, y decidimos contar, bueno, Caeco, por nuestra cuenta, y tirar para adelante, y empezar a hacer juegos, videojuegos ya en una empresa, diríamos que mestre, ¿no? Y Caeco es una empresa que se fundó, que es una empresa cien por cien ingeniería, en la cual hacía el hardware, hacía el software y hacía la política. Bueno, esta mañana hemos estado hablando, en principio los primeros juegos son el Master Boy, que es un club del Trivial Cursuit, digamos, y el Carnac. Son dos años un poquito diferentes, ¿no? Sí, el Carnac es un juego que se fue el primero que se hizo con desktop, no es que tuviera un gran éxito, evidentemente ya los videojuegos, ya cuando iban pasando los años, no eran lo que eran antes, que se vendían, por todo el mundo los quería, y entonces a partir de ese momento ya costaba, entonces ya fueron juegos más nacionales y ya menos internacionales. Y el Master Boy, pues fue un juego que era muy fácil, era muy sencillo, y bueno, era una aparición al Trivial, y como primero nosotros intentamos hacerlo, porque evidentemente los recursos que teníamos no eran los que podíamos tener anteriormente en desktop. David, actualmente, prácticamente, lo que es el concepto de salón arcade solo sigue funcionando en Japón, más o menos día. ¿Podrías comentaros un poco cómo funcionan estos salones, que tienen un concepto un poco diferente al occidental, en cuanto a muebles? Bueno, yo creo que el concepto básico yo creo que es el mismo, ¿eh? Yo creo que es el mismo, espera un momento, es que me escucho al mismo tiempo. A ver. El concepto básico yo creo que es el mismo. Yo creo que es el mismo. Lo que sí, ahora mismo estamos teniendo una tendencia aquí en Japón, por un lado, es verdad que los salones recreativos están en cierta crisis, ¿no? Cada vez quedan menos, pero sigue yendo público. Por otro lado, se está teniendo también a llevar el salón recreativo a algo que ellos llaman el amusement park, que es un sitio donde hay máquinas y ya hay algunas atracciones que son un poco como atracciones de feria, en el sentido de que tú te montas en una máquina, que te ponen una proyección, que se mueve el asiento, o las máquinas o las que pongas todas tienen asientos que se mueven, ¿no? Es como una manera de diferenciarse de la consola que puedes tener en casa. Pero sigue también existiendo el salón típico de máquinas normales, de arcades normales, eso sigue existiendo, sigue funcionando aquí. A mí personalmente me llama un poco la atención lo que es la jugada del juego. Estamos acostumbrados aquí en España, sobre todo, pues que las máquinas están preparadas para jugar de pie. Sin embargo, los japoneses tienen... Ah, sí, 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 porque juegan sentados, sí, 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 es verdad, juegan sentados, juegan sentados. Sí, es... creo que es más cómodo. La verdad es que está bien, está bien, ¿no? Es como... yo creo que tienen un concepto de la comodidad que es mejor. Ah, por ejemplo, también las tartas de water tienen calefacción. ¿Sabes? Yo creo que son más... son más cómodos. Y está bien jugar sentado a los videojuegos, sí, sí. No les parece raro. Bueno, una posible razón puede ser también que los muebles así que juegas de pie, pues también en un salón pequeño caben más que si pones máquinas que te pueden sentar. No. No. No, no, eso es ya el tamaño del techo, ¿no? Y el tamaño del techo es igual. No, no, la máquina ocupa lo mismo. Lo que significa, sentado, estás más cómodo. Eso sí, puedes estar más rato. Claro, llega el salaryman o el trabajador y... Y es que es más cómodo estar sentado, es verdad, que estar de pie. Si lo piensas estar de pie jugando a la máquina, es más cómodo estar sentado. Y sí, aquí tienen asiento. Aquí tienen asiento. Ah, pero seguramente eso también sea influencia de los pachinkos, ¿eh? Aquí hay algo que afecta mucho a los salones recreativos, son los pachinkos. El pachinko tiene gran éxito. No, aquí funciona muy bien. En el pachinko la gente está sentada. Entonces es posible que también sea una influencia del pachinko. El pachinko, si les puedo explicar un poco a la audiencia lo que es, porque aquí no se conoce. Sí, el pachinko, pues la verdad es que es bastante alucinante el concepto, porque realmente es una máquina que tú tienes un mando que giras, y al girar el mando tú lanzas hacia arriba bolas metálicas. Entonces esas bolas, son muchas, van cayendo por una especie de laberinto, y según donde caigan al final, te dan más bolas o te quitan menos bolas. Según la ley en Japón, te dan más bolas, y al final con las bolas que tienes, te lo hacen con un regalo, un osito de peluche, por ejemplo. Entonces, el truco que hacen es que siempre, a la salida del pachinko, hay un sitio donde ese muñeco de peluche, lo que sea, te lo cambian por dinero. Es un poco mafioso. Entonces, ¿tú juegas con bolas? Sí, sí, tú juegas con bolas y puedes ganar un regalo, pero ese regalo, pues hay un sitio donde te lo vuelves a cambiar por dinero. Pero el pachinko en sí, la mecánica es absolutamente absurda. La gente deja la mano girada, deja la mano en la misma posición y se pasan horas viendo caer las bolas. Hay profesionales del pachinko que a mí me han dicho que lo que saben es que hay máquinas que dan más premios, Máquinas que dan menos premios, pero el 90% de la gente lo único que hace es quedarse ahí con la mente blanco viendo caer las bolas. En lo de pachinko hay también, hay una curiosidad de hasta dónde llega todo lo que mueve el pachinko, y es que ese beca, con lo grande que era que distribuía el juego con los Kino Fighters, Atazuris, con una negocia y todo eso, fue comprada por una compañía que sacó todo el dinero vendiendo pachinkos. Era Azure. Esa compañía solo tenía pachinkos y obtuvo tanto beneficio que fue capaz de comprar ese beca con todo lo grande que era. Incluso Samy. Sí, pero aquí yo he visto a la gente a las 10 de la mañana hacer cola para entrar pachinko. O sea, la gente haciendo cola, una cola de 10 personas para entrar a jugar a pachinko. O sea, hay una afición increíble. Y anuncios del pachinko por la tele. Cuando sacan pachinkos con nuevas decoraciones lo anuncian por la tele. Es impresionante. Es impresionante. El de Samy no compró Segal. ¿No fue el que compró Segal? Sí, sí. Este estuve comiendo yo una barceloneta, una paella. Y bueno, yo diría que era el de Samy. Se puso gordo. Las botas con la paella. Samy, sí. Samy era una compañía de pachinkos que compró la licencia de Dreamcarts para diseñar sus propias máquinas. Las Atomys Wave. El de Samy. Pero Samy no tenía videojuegos ni tenía en la sombra pachinkos. Sí. Pero ese que ya metes en los videojuegos. Estuvo en Kaelko hablando de negocios y tal. Y después se fue y compró Segal. ¿Ah, sí? Samy, ¿eh? Samy, el maletengo es que tiene relación con la Yakuza japonesa. Sí, sí, sí. Bueno, sí, pero eso es normal. Porque el pachinko, todo el pachinko está controlado por la Yakuza, ¿eh? El pachinko es un negocio de la Yakuza. Esos tabichos que les cortan un dedo, para saber quiénes son. Sí, 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 eso es así. Eso es así. Mira, cada farange en el dedo tiene una... significa diez años. Sí. Entonces, si tú le haces... a tu jefe le fallas, te cortas una farange y eso significa que le está dando diez años. Es como... que pierdes diez años de vida por esto y sí. Y si lo haces muy mal, pues te vas quitando más. Pero sí, sí, sí. Son esos, son esos. Y llevan tatuajes, se hacen tatuajes, ¿no? Aquí se les tiene mucho miedo, ¿eh? A la Yakuza. Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿cómo es el contacto de un desarrollador de emuladores con la comunidad? ¿Recorda si sean más satisfacciones, decepciones? Pues, en principio, pues te representa más satisfacciones porque, bueno, puedes ver que a la gente le gusta el trabajo que juegan los emuladores. Pues, siempre lo conté en los foros, pues, hablar sobre el emulador, pues, esto, y me lo he pasado así, pues, este va más rápido que antes. El problema es que siempre están, pues, los mensajes de, pues, yo quiero ahora que me emules este otro juego. O, pues, va un poco más lento que en la máquina. Me va, pues, hace poco me pasó con el Naiton AUSA. Pues, si yo lo emulaba a 60 frames por segundo. Y me mandaron un video grabado de la máquina con el ordenador al lado para demostrarme que la máquina iba a 59,94 frames por segundo. Que es la velocidad a la que va el NTSC. Pues, lo dejas jugando dos minutos, se retrasa un segundo en la track, o sea, la demo, respecto al emulador de la máquina. Pero, bueno, las cosas siempre están bien para poder corregir. Un poco puedes corregir. Es decir, pues, no he pasado a 59,94, claro. Una vez por segundo. Javier, ¿cómo surge la relación de GAENCO con desarrolladoras españolas de los 8 bits, de los ordenadores de 8 bits como, por ejemplo, Cigurat? Bueno, Cigurat, cuando nosotros hacíamos... Cigurat trabajaba con el Spectrum y hizo juegos como el Carlos Sainz, que después se llamó World Rally y tal. Y nosotros contactamos con todos los programadores que hacían software, porque nosotros les poníamos el hardware y les poníamos las relaciones internacionales. Entonces, Cigurat fue el creador, podemos decir, el que hizo de todo el programa y el software lo hizo del World Rally. Fue Cigurat quien lo hizo. En el tema este de Cigurat y World Rally, pues, como anécdota os diré, que el juego del World Rally estuvo, se sacó al mercado en pruebas y se retiró y estuvo un año escondido. Y estuvo, estuvimos un año todos los ingenieros, tanto los de Cigurat como nosotros, mirando de proteger el juego para que no lo copiara. Y estuvimos ahí un año haciendo la placa nueva, poniendo las protecciones para poder intentar que no se copiara el juego, porque era un juego que parecía que tenía mucho tirón y no queríamos que hubieran los plagios y tal. Y, como orgullo personal, os diré que después de pasar un año trabajando para que dispone a que haya acabado el juego y tener la paciencia para protegerlo para que no hubiera copias, os diré que hasta hoy en día no ha habido una copia y es el primer juego de la historia del videojuego que no se le va a copiar. Y aún no hay copia. Yo no digo que la comunidad PAM está detrás para conseguir la simulación con la copia, pero que las protecciones que pusimos después de un año trabajar, pues hicieron el, podríamos decir, el fin, llegaron al fin que nosotros pretendíamos que llegaran. Y entonces Tigran se convirtió en una afiliada como empresa independiente y siguió haciendo juegos y ayudó a desarrollar los videojuegos en 3D, que después luego hablaremos de ellos. Bueno, como efecto lateral de la protección anticopia que tenía el World Rally, el problema es que todavía no se ha conseguido emular al 100%, porque aunque al principio las protecciones se diseñaban para evitar la copia de los juegos, han tenido el efecto de que tampoco se pueden emular por culpa de las protecciones. Bueno, porque el MAME está dando bastantes quebraderos de cabeza a la protección del World Rally. Hay un tema que la comunidad MAME ha pedido a ver con varias ocasiones, de que le pasaran los programas encriptados o los programas que había dentro del procesador que estaba, que encriptaba para que no se pudiera realizar una copia de condiciones o una simulación. Yo, en un interés personal, hace dos años intenté buscar los programas originales que no estaban protegidos y se guardaron, yo recuerdo, se guardaron en la caja fuerte y no se han encontrado los programas protegidos en la caja fuerte. Yo digo que a alguien los debió tirar porque evidentemente no ha salido la copia de espantajía, no ha salido por ningún sitio. Lo que pasa es que hoy al compañero Miguel Ángel he traído los programas que es posiblemente carga para que ellos trabajando puedan, igual algún día, poder llegar a descifrar todos los códigos del World Rally, y al menos podáis disfrutar del World Rally sin tener que aguantar las pérdidas del programa y las influencias de los choques contra la carretera. Yo digo que se va a funcionar el control, o sea, realmente ahora como último recurso ya, se había mandado el chip que lleva la protección, se había mandado para decapar el chip y poder leer con microfotografía el programa interno que he grabado dentro de la E-Prom, que lleva, el problema es que este chip es bastante puñetero y cada vez que se carga cambia la clave. Es un chip que está preparado para que no se pueda cortar, porque antes los copiadores lo que hacían era cortar el chip. O sea, había microprocesadores, había sistemas o había elementos o circuitos integrados que lo que hacían es tener un fusible que protegía, ya que no se pudieran leer, pero los bolitos de los coreanos y los japoneses cortaban el chip y soldaban el fusible que se había desoldado y entonces leían lo que había dentro del chip. Y entonces a los de Dallas se les ocurría hacer un chip que cuando se desconectara se perdía la información, estaba viniendo a por baterías y cada vez que lo cargabas cargabas una información diferente, entonces era muy difícil de descifrar y ahí está la luz, supongo que ahora ya... Que vean la luz, que vean la luz, que vean la luz con esto. Hablando de este tema de piratería, en la piratería siempre se habla un poco del mercado doméstico, de consolas, ordenadores, que hay gran cantidad de piratería, pero el mundo del arcade que os estáis comentando también ha sufrido este problema, de hecho el tema de las encriptaciones, piratería entre gente que te copia el juego, pero también que te copian las desarrolladoras. O sea, a ver, hace años cuando la ley de Copenhague no se llevó a la manera efectiva, pues evidentemente todo el mundo o copiaba o imitaba y todo el mundo iba haciendo. Cuando llegamos quizá a la altura, pasaba el gol rally, y que ya la ley de Copenhague empezó a hacerse efectiva en toda Europa, en América y en Japón, pues evidentemente que todo el mundo ya, cuando hacía un juego, pues ya se sentía un poco más tranquilo porque la ley lo protegía aunque hubiera la copia. Yo me acordaré siempre que un día que estaba en el Nido Tani, en el hotel que es mi vida, que un día cuando estaba en el rehén con el ambush, que un día me vino un japonés y me paró en el pasillo y me dice, señor Valero, y ya a partir de hoy ya tenemos la copia de la ambush. Yo, bueno, no me imputé porque ya lo habíamos vendido, ya lo había comprado a los japoneses y ya me quedaban 10 días para marchar, pero a mí, tan solamente me dijeron por el pasillo que me acababan de copiar la placa, yo había estado siempre en un año haciéndola. Yo recuerdo que ya lo habíamos metido y esto era el mundo, que era el mundo en ese momento, y había que aceptarlo, tal como había cosas que nosotros también hacíamos, igual los japoneses se quejaban. Ahí está. En general, todos los juegos piratas de Neo Zeo venían de China, de Corea, pues el problema era que en el Neo Zeo tú comprabas una placa, un juego muy barato, cualquiera, de los primeros en Blue Journey o en Fatal Fury, luego te sacaban un juego tipo Metal Slash, que te lo vendían por 2.000 dólares en salida, que costaba fabricarlo 20 dólares, o sea, los componentes que había. Entonces, ¿qué pasa? Pues los chinos, los coreanos, cogían las ROMs, las veían, las programaban en sus propias ROMs, y te lo vendían 10 veces menos de lo que te lo vendía la empresa que lo había fabricado. Entonces, ahí es donde empezaron a poner protecciones los juegos de Neo Zeo para evitar precisamente ese problema, de que el hardware era el mismo, no tenían ni siquiera que copiar el hardware de la placa, solo tenían que copiar las ROMs a una E-PRO o a otra más ROMs, y venderlo por 10 veces menos de lo que te lo estaba vendiendo la empresa que lo había hecho. David, en principio hay un uso de los salones arcade, ¿en principio también predomina más el uso de muebles especializados, como hemos hablado de los coches, en un avión, o juegos incluso musicales, o todavía se le sigue sacando provecho a los muebles estándar, donde puedes conectar cualquier tipo de placa, llama o cualquier... Sí, bueno, hay, sí, por supuesto los vincenters hay máquinas genéricas, hay máquinas genéricas y después a lo mejor, pues no sé, un 25% de las máquinas que hay son máquinas ya que tienen su mueble especial, que a lo mejor tienen sus asientos, o que son más lujosas, digamos, pero sí, sí que desde luego se funciona con máquinas genéricas. Bueno, las máquinas, este tipo de máquinas así como los especializados, pues cada vez tiene por ejemplo el Radical Doikas con la moto y demás, con más momentos que me llegan, curiosamente, si que llegó a ser un poco competencia tecnológica de compañías como sea Konami, por ejemplo con el 3D. Bueno, el efecto 3D fue un efecto como lo que pasó cuando pasó Blanco y era los videojuegos al color. O sea, el pasar de Blanco y era el color, hubo empresas que pudieron pasar y hubo empresas que les costó más pasar. Cuando hubo el cambio tecnológico al 3D, es cuando la tecnología estaba, lo suficientemente, podríamos decir, desarrollada para poder empezar a trabajar en 3D, pues nosotros un año en la feria de Tokio nos encontramos que Sega había presentado un juego que no tenía render y algo estaba detrás de presentar otro. Entonces, Karel se planteó, es decir, vamos a entrar en ese mundo porque evidentemente es el futuro y tenemos a nosotros que trabajar para poder meternos en el mundo del 3D y simular, hacer simuladores en 3D para videojuegos. Ahí estuvimos trabajando un año bien bien, un año y medio y al final pues llegamos con orgullo ser la tercera empresa en el mundo detrás de Sega y detrás de Blanco que presentó un juego de 3D en una serie. Entonces, nosotros evidentemente éramos pocos, Sega y Blanco pues eran un montón de ingenieros, pero evidentemente nos cumplimos todo esto con ganas de trabajar y con esfuerzo, ¿no? Y os he traído aquí unos apuntes, como os dejaré para que os veáis, que son los primeros apuntes de Gaelco de 3D, que son todas fórmulas de 3D, que se hacían entre tres ingenieros en Barcelona, todas las fórmulas matemáticas para poder desarrollar juegos en 3D. Y eso se desarrollaba los sábados y los domingos. Y después nos reuníamos con los ingenieros de Ciburá en Zaragoza, entre Zaragoza y Calatayud, que se nos ha puesto intermedio entre Madrid y Barcelona, y nos intercambiamos y nos repasábamos las fórmulas. Y después de esta fórmula, hay que ir con nosotros presentamos la tercera placa en 3D de, podemos decir, el tercer fabricante que había presentado los juegos en 3D. Y me acordaré siempre que, como Sega, los ingenieros de Sega estaban en la feria de Londres presentando sus juegos en 3D, su segundo juego que era la moto, el Hanon, la moto, la moto, el Hanon XT. ¿A la moto? Sí. Pues estaban todos ahí escondidos detrás de una columna invitando a ver lo que había dicho los espacioles, a ver que cuéntenos lo que había dicho los espacioles. Pero yo creo que esto lo dejo para que, de ahí más o menos, lo que un videojuego de 3D, lo que llegó ahora no, ahora ya hoy en día están todos esos algoritmos que ya están hechos, ya son multiplicación de matrices, de cuadro por cuadro, porque está incluida la iluminación, pero esto es suerte cuando los juegos de 3D se hacían con senos y cosenos, con los ángulos de ataque. ¿De acuerdo? Y si acaso lo pasáis por aquí, lo devolvéis, por favor. ¿De acuerdo? Sí, para que se hagan una idea, el sistema 3D de SEGA no lo desarrolló SEGA, ni lo diseñó SEGA. SEGA lo compró a una empresa que hacía simuladores 3D para el ejército de los Estados Unidos. Compró el sistema que utilizaban para hacer los simuladores 3D. O sea que, con un sistema militar para hacer su juego que unos ingenieros españoles no fueron capaces. Se quedaron muy sorprendidos cuando vieron que había una empresa española que había sacado el sistema 3D y realmente era el juego ese que se presentó que fue el Spita. Supongo que alguno de vosotros ha jugado. Que era una carrera de coches en el cual, bueno, si empezaba ya a poner ya, no era una simulación en 3D como era anteriormente, porque anteriormente se simulaba en 3D. Esto ya era un 3D, ya llevan polígonos. O sea, antes se simulaba en 3D. Se simulaba haciendo, cambiando colores, cambiando, haciendo muchos frames y muchas fotografías y muchas vistas. Pero ya después ya empezaban a hacer los polígonos y entonces ya se daban ángulos, ángulos al coche y ya era el efecto 3D real. David, ¿tiene todavía repercusión mediática en la arcada, en los medios y en la población en Japón? Y también si nos puedes hablar un poco del tipo de consumidor medio que hay en el salón recreativo, incluso si hay que estar especializadas. Bueno, la verdad es que impacto en parte de los medios yo creo que ahora lo que tiene en parte de los medios se me está escuchando bien. Sí, sí. Ah, vale. Yo creo que ahora lo que tiene en parte de los medios y sobre todo son las consolas, los juegos de consola, pero los productos en la recreativa no creo que tengan un gran impacto en los productos de comunicación. revistas especializadas. La verdad es que yo conozco la FAMIS, esta revista especializada en los grupos de la facultad. en páginas recreativas francamente no lo sé, tanto en la sala, pero yo no las conozco, pero puede que las haya. Yo no veo que estén las páginas recreativas en los medios, es algo bastante vitalitario. porque no están en los medios cotidianos. Lo que sí que es verdad es lo que os comentaba antes, que sí que la televisión, el PAN 5 está en la televisión todos los días y también hay muchísimos anuncios de Nintendo Wii, muchísimos anuncios. Pero quitando eso, quitando eso no. En los medios pasivos no llega al público, no. ¿El consumidor varía un poquito más posiblemente que acá? Ah, no. El consumidor, mira, yo creo que el consumidor que va al salón recreativo, hay muchos chavales que van de la escuela al salón recreativo, yo creo que eso es la mayoría. O sea, chicos que tienen 14 años y se van ahí al salón recreativo vestidos con el uniforme del colegio, ¿no? Esto, doctor, hay muchísimos. Pero también es cierto que también hay lo que aquí llaman los salari-mans, que son oficinistas, que a lo mejor tienen ya 35 años y después del trabajo se van al salón recreativo y están ahí jugando. Esto hay también. Hay también esta edad, ¿no? Y eso tal vez en España ya no lo haya... Bueno, en España es que no sé cómo está la cosa, pero no sé si la gente de 35 años, por ejemplo, va a un salón recreativo o si ya no pasa. Es gente más joven, no lo sé. Miguel Ángel, nos puedes hablar un poco de la intención que lleva el proyecto MAME en cuanto a actualización de la población y tus proyectos. tú quizás te orientas más hacia conseguir que vayan rápidos, ¿no? Sí, en principio, el proyecto del MAME, lo que siempre dicen es que es un proyecto de documentación, documentación de hardware, documentación de cómo funciona todo y, bueno, el poder jugar es un efecto secundario de la documentación. Entonces, bueno, quiere ser lo más preciso posible, pues que lo mismo que salía en la máquina recreativa píxel a píxel, si puede ser con el mismo color exactamente, sea lo que sale en el sonido, lo mismo. Entonces, hace que tenga que hacer, muchas cosas se hacen por software, por ejemplo, la parte de emulación de 3D, que casi todos los sistemas 3D que hay que emular en MAME, son todos software rendos, pues tiene una tarjeta gráfica la mejor del mundo que lo va a hacer todo por software, para llevar un control más fino de qué es lo que genera en cada momento que sea exactamente lo mismo que hacía el hardware original. Sin embargo, yo en mi emulador pues intento hacer que funcione lo más rápido posible que sea jugable, aunque por eso tenga que perder un poco de precisión en la emulación. Si habéis probado un emulador de SEGA Model 2, cuando Daytona usa los colores, son como pochos, son un poco pochos de color. Eso es porque ahí hay que hacer una aproximación, porque el hardware es muy complicado y no se puede traducir directamente a 3D el cálculo de color. Entonces, se hace una aproximación ahí que, bueno, es jugable, aunque los más puristas dicen que eso no puede ser así, que tienen que ser los colores. Y, bueno, estoy intentando arreglarlo usando Pixel Shader, saber qué tal se me hace. Javier, hablamos de Gaelco como una empresa española, netamente española, sin embargo, en algunos títulos de crédito aparece un nombre extranjero. ¿Quién es Alexander Yanov? Alexander Yanov es una persona, es un ingeniero ruso que tiene su historia. O sea, no obstante, antes de explicarme esta historia a vosotros, le he pedido el permiso a él por si podía explicarla, ¿no? Voy a ir un poco atrás para que lo entendamos y los entendamos todos. En el tiempo de la Guerra Fría, todos los ingenieros rusos estaban dedicados a la energía nuclear, a la guerra, y a los coentes y a todo lo que podía ser para poder, y le estaban sacando, y lo estaban haciendo trabajar. Cuando vino el Gorbachev, la llama fría se frió y los ingenieros no sabían por qué hacer con los ingenieros que tenían por ahí. Entonces, llegó el efecto Tetris. El efecto Tetris es un efecto en el cual un juego ruso lo compraron los americanos y entonces empezaban a pensar que igual era un buen momento para aplicar a los ingenieros que tenían para todas las armas nucleares a aplicarlos a hacer videojuegos para vender a los americanos. Entonces, en este impas aparecieron aparecieron unos señores que eran militares rusos en Gaelco, Barcelona ofreciendo sus juegos. Entonces apareció un auto militar, apareció un podríamos decir uno de la KGB y el señor Alessandro Ekanov que era el ingeniero físico-nuclear y vinieron a Barcelona a presentarnos sus juegos. Entonces, estuve intentando hacer unos juegos con ellos pero evidentemente eran juegos de mucho nivel intelectual y sólo llegó, podemos decir, sólo Gaelco sólo llegó a poder a poner a plasmar en una placa de hardware 1 que es el short que no se dio a comercializar porque era un fracaso en todas partes menos en los mares que estaban cerca de la universidad. Entonces, en la universidad trabajaban bien porque eran personas con coco y los juegos y los bares y los trabajaban. Entonces, no llegamos a ir a un acuerdo y se marcharon otra vez el señor Alexander que era el de la KGB que lo estaba ahí tratando de un día y el jefe militar que estaba ahí para hacer el negocio. Entre estos, que vos tenéis aquí un mes y medio, el señor Alexander junto con su jefe o su guardián de la KGB, un socio mío, Luis Conama, los invitó a un apartamento que tenía en un fin de semana un apartamento que tenía en Comarruga, Comarruga, San Salvador que es la costa catalana. Y entonces, estuvieron ahí un fin de semana, estuvieron bañándose en el oriental y el lunes fue una traje para Barcelona y en Barcelona se marcharon para el otro. Ahí se acabó la historia con el ruso hasta que un día el señor Alexander de Canoz se cogió un vuelo turístico y se escapó de la URSS y apareció y apareció en Barcelona pero no sabía dónde tenía que ir ni dónde iba. Entonces, se le ocurrió irse a Sitges con un tren y cogió la costa desde Sitges hasta Comarruga, toda la costa hasta que conocía dónde había estado. Entonces, cuando llegó a la costa que había hecho 25 o 30 años por la costa, entonces entró y encontró al socio Luis Conama y le dijo que venía ahí a trabajar, que se había escapado de denuncia y que venía a trabajar. El señor Alexander de Canoz cuando llegó a Comarruga en el Javador y estaba más rojo que la camisa después de llevar 20 y pico 30 kilómetros por la costa andando hasta que ponía. Y a partir de ese momento se quedó trabajando con Gaelco y hasta hoy está trabajando y es un gran ingeniero. Evidentemente tiene el carácter ruso como los caracteriza a los rusos su carácter pero evidentemente es un ingeniero súper inteligente de mano de muestra su carrera que tenía en Rusia de ingeniero físico nuclear. Bueno, a raíz de lo que has comentado de las pruebas de estos juegos en Japón nos llaman educación test aquí diseñan los juegos y después los presentan en determinados sitios o cómo hacís selección de los lugares donde probar esos juegos para ver si iban a funcionar o no iban a funcionar. Bueno, se escogían dos o tres salones se escogían tres prototipos dos o tres salones y bueno y cuando ponías un juego ahí lo que hacías es pasarte pues toda la tarde y todo un día detrás de ahí escondido detrás de una columna para que no te vieran porque el problema que tenía que el jugador cuando veía que había una persona con corbata entre comillas que estaba vigilando cómo jugaba pues se lo sintió y bien no jugaba entonces tenías que estar ahí disfrazado camuflado y escondido para que la persona no se viera influenciada por tu presencia y entonces bueno lo más claro y algo que me he dicho esta mañana era el ver cuando una persona tiraba que en algún tiempo se jugaba a cinco duros que ahora ya son euros pero antes eran cinco duros y veías cuando una persona un jugador tiraba cinco duros y cuando acababa de jugar tiraba otros cinco duros íbamos bien con el juego cuando tiraba cinco duros y ya se iba a jugar a otra máquina íbamos mal con el juego y a partir de ahí íbamos mirando a ver de poder sacar como diría yo el alma el alma del videojuego yo no sé si hay aquí diseñadores de videojuego o jugadores de videojuegos o diseñadores de hardware no en esta sala pero lo que sí que a los que algún día pensáis en diseñar videojuegos yo os daré dos consejos importantísimos que igual vosotros ya sabéis o los habéis leído pero que son básicos hasta la hora de diseñar un videojuego la norma primera norma que hay para diseñar un videojuego es que el jugador cuando le has eliminado que ya lo has echado el señor el jugador se tiene que ir con la culpabilidad él tiene que tener culpabilidad de que él lo ha hecho mal si él cuando acaba de jugar se va y dice que no es culpa suya que lo hayan matado o que lo hayan perdido ese videojuego no es bueno ¿de acuerdo? o sea el jugador siempre tiene que tener aquí cuando ha acabado de jugar que la culpa es suya porque la han eliminado no que la culpa es de la máquina esta es la norma primera de oro para que un jugador y después está la música la música la música es puede decir la manera de coger la excepción al jugador y bajar la excepción al jugador fijaros que todos los juegos todos los deportes que han triunfado todos tienen unas subidas unas bajadas de excepción el fútbol el fútbol cuando un tío saca de puerta no hay excepción ni para el jugador ni para el público pero cuando está delante la portería hay excepción tanto para el rival como para el que está atacando el que está el que está defendiendo porque le van a tener el gol y el que está atacando está pendiente si va a tener el gol entonces es un ritmo de música o sea es un ritmo que sepa conseguir y el que consigue ese ritmo de tensión ahora tensión ahora no ahora tensión y que además consiga que el jugador se sienta culpable de haber perdido de haber perdido la partida a partir de ese momento empezamos ya las primeras piedras va a tener un gran videojuego cuando el jugador acaba de jugar y dice anima a matar no sé por qué vamos va y cuando el jugador está poniendo tensión continua no aguanta la tensión y cuando el jugador está poniendo relajado continuo dice cuando observáis cuáles estos parámetros es cuando podéis conseguir que los juegos tengan éxito os voy a decir otra cosa no os creáis que el que sabe cómo hacer los videojuegos si supiera cómo hacer un videojuego que triunfe evidentemente Ivano y yo no estaría aquí esto es como cuando los cantantes un cantante hace una música hace una melodía y tiene éxito y la hace y hace otra al cabo de un año y no tiene éxito y es porque el ritmo la melodía no la saca de miedo David tú no sé si habrás visto algún locatio antes de Japón que son un poquito curiosos aquí he puesto una foto que no sé tú lo podrás ver que pues incluso ponen las bandas estas para hacer colas y los japones pues se ponen pacientemente a hacer colas mientras una persona juega y cuando termine pues le pasa el siguiente yo no he asistido a ninguno lo que claro por lo que estás comentando aquí la gente que va a bloquearse el test debe saber completamente que está haciendo eso no que está haciendo un test de la máquina sí sí por lo que cuenta Javier en España casi que no las compañías allí antes no lo sé pero actualmente lo que hacen es anunciar sus páginas web que van a probar tal juego en tal sitio y en tal fecha y tal hora y la gente pues acude a jugar y a probarlo y ahí pues un poco claro tienes ahí tienes los técnicos de la compañía ahí detrás pues con papeles y apuntando las reacciones de las personas y si el juego funciona o no funciona incluso pues en matamarcianos pues si hace falta cambiar las ondas de los disparos y demás porque hay demasiada dificultad o ralentizaciones si si eso claro realmente yo creo que eso por lo que me ha contado Javier lo hacía muy bien el control de calidad de los juegos de que efectivamente funcionaba la gente probara que fue porque no los juegos tenían para nada de ahí yo David ya no sé la mentalidad japonesa la coleceras más tú porque llevas más tiempo ahí pero la mentalidad española cada vez que hacíamos un test y después de jugar una partida un personaje o un jugador le hacíamos una encuesta preguntando qué le parecía eso era un fracaso notable porque evidentemente no sé por qué igual en Japón es diferente pero la sinceridad del jugador todo era perfecto todo era estupendo y todo lo tal pero cuando tenía que poner cinco de los pasos los ponía que el juego era estupendo pero no ponía cinco de los más aquí yo creo que puede pasar un poco un poco parecido aquí a la gente le cuesta mucho decir algo negativo las cosas pero pero sí también es verdad que los japoneses son muy metódicos y que seguramente pasarán a un montón de personas por donde la gente le apuntarán todo lo que dicen y se aclararán sus conclusiones eso lo hacen muy bien eso lo hacen muy bien los japoneses tienen mucha muy buena capacidad para hacer grandes equipos y hacer trabajos de esfuerzo largo es algo que se les da mucho lejos que a nosotros y me imagino que se han llevado bastante los videojuegos para ese lado o que se han quedado con la tecnología de alguna manera han conseguido imponer su tecnología para llevarse el mercado por esa manera que tienen de organizarse tan buena y por esa industria con la tecnología Miquel Ángel nos pasa un poco como es el contacto de las empresas con MAME tanto a la hora de si usan su código si incluso se ponen en contacto para pedir que no haya algún juego que lo quiten de la lista de juegos emulados en principio las empresas que fabrican juegos el único contacto que suelen hacer con el MAME es cuando quieren que el juego que está emulado en el MAME deje de estar emulado porque lo van a sacar o viene en un recopilatorio o que todavía está en alguna máquina funcionando entonces de momento la política del MAME es que siempre que se acerca a una empresa y lo pide de buenas maneras el quitar un juego del MAME pues se ha hecho también con una curiosidad pero nada ¿Nintendo por ejemplo qué política ha tenido con el MAME? pues Nintendo creo recordar que llegó a poner en su página web que no se que no utilice como era que no usaran juegos pirateados que no se bajaran los juegos de la que estaban emulados en el MAME porque podían llevar virus y no se que pero que yo sepa no han dado ningún positivo ni negativo hacia el MAME que yo sepa solamente Arica por ejemplo ha pedido que se retirara el Tetris Grandmaster creo que es porque todavía se estaba jugando en Japón y eso les podía influir en las ventas otras compañías como las ventas en el juego de Japón en el juego de la recreativa la recaudación de la recreativa en el mundo otras empresas como Konami por ejemplo sí que se han acercado algunos programadores de MAME para pedirles que ayuden a hacer los ports para las nuevas consolas por ejemplo de Konami ¿cómo se llama? Konami Classic Konami Arcade Classic creo que es Nicola Sarmonia que es el que empezó el que hizo el primer MAME cuando era un emulador solo de Pac-Man pues esa persona ha colaborado con Konami para hacer el emulador que corre debajo del Konami Arcade Classic y yo por ejemplo mi emulador el MAME no sé si conocéis un sistema de juegos americano que se llama la Beta que es de Tartme pues es un sistema de Pay y por Play que tú puedes pagas un tanto al mes te dan una cuenta y tú puedes elices al juego o se lo baja a tu ordenador son juegos licenciados por SMK por Capcom todo totalmente legal y el emulador que hay realmente lo que te estás bajando son las ROPs y el emulador que hay por debajo pues es el que me compraron a mí que es el código en núcleo del Nebula para correr Capcom System 2 y Capcom System 3 y también nos han pedido colaboración alguna vez pues para retocar gráficos o textos que están mal o cambiar algún funcionamiento de la ROM de juego porque son ROMs que funcionan con motor a 68000 y pues los ingenieros que diseñaron la placa o que saben programar en 68000 pues ya no están en la empresa que está haciendo el port entonces pues si tenéis el Arrow Fighting en Anthology por ejemplo en el Arrow Fighting en Anthology tuvimos que cambiar textos que estaban mal traducidos porque la traducción a inglés sea un poco de esa manera o sea Increase que se llama y en el PQ de opciones por ejemplo quitar pues está configurar botón A B y C D pues se cambiaron los gráficos por cuadrado triángulo círculo y X y si miras en el manual de instrucciones donde le das que pone Port PlayStation 2 por tal y ahí sí que está está mi nombre pues bueno os voy a hacer posar a una pregunta un poco en común a todos es obvio que el salón de arcade pues ya no es lo que era no tiene la misma importancia que tuvo en su momento y en esta decadencia a vuestro modo desde vuestro punto de vista a cada vez de vida el tipo de juegos que están estancados son cortos o difíciles cambio de costumbres pues no lo sé empieza Javier por ejemplo bueno yo creo que el tema del arcade pues bueno pues ha habido un cambio de costumbres evidentemente cuando yo pues tenía mis 14 15 o 17 años pues mi lugar de reunión era el salón o la modera donde había la máquina de tocar discos donde había la que es el pinball y donde había el videojuego y bueno ahí nos reuníamos todos el sábado o el domingo o por la tarde y bueno pues los chicos las chicas allí estábamos todo el día o estábamos toda la tarde jugando y tal cuando yo me acordaré siempre que cuando nuestros abuelos nuestros familiares cuando era nuestro santo cuando era una fiesta familiar pues nos daban algún dinerillo pues lo primero que hacíamos era gastarlo en los videojuegos y en los pinballs y ahora no ahora ya la gente no se reúne ya en ningún salón recreativo si ya estamos con el tema de internet y con los foros y con todo esto y cuando le dan algún dinerillo a la juventud de hoy pues se recala el móvil para poder hablar con los demás entonces eso ha sido un cambio de costumbres evidentemente también puede influir o influye que pueden jugar o sus necesidades de jugar las pueden tener cónsolas en casa y además también pueden bajarse juegos ya sobre todo todo chico todo joven tiene un pez en casa y se baja juegos de todas partes entre ellos de humano David ¿tú cómo lo ves? bueno yo la verdad que la razón que veo más poderosa es la tecnológica había una época en la que tú los juegos que vas a jugar en un serón recreativo tenían una tecnología que era inalcanzable para tu casa y eso era para mí para mí es lo fundamental tú ibas a jugar a un shooter que no podías tener en casa después ha llegado un momento en que las consolas siguen alcanzando esa tecnología entonces la gente se ha quedado en casa pero yo creo que lo que ha marcado es que se ha perdido esa diferenciación de que era una tecnología no alcanzable para el uso de esto yo creo que eso ha sido la clave ¿y Miguel Ángel? pues yo yo opino como David bueno antes me pasa a las recreativas porque en las recreativas te podías jugar unos juegos que no podías jugar en tu casa yo jugaba a la anterior reas de recreativa luego le probé en la Master System 2 igual que parecido con la realidad era coincidencia entonces bueno con las consolas ahora pues tienes un nivel que es el mismo que tienen las máquinas de hecho las máquinas últimas fronteras actualmente pues funciona con tripas digamos de una consola o de un PC con una tarjeta gráfica de Nvidia o de aquí de última generación y tú puedes hacer un PC YSA más potente incluso que las máquinas o jugar en las consolas como tienes ahora en la parte todo lo del juego online y tal pues más o menos tienes lo que hacías antes de la reunión en el arcade para jugar los cuatro a la máquina a ver si nos la pasamos pues quedas con online arcade y puedes jugar los cuatro a ver pues a ver si nos la pasamos también pero estás en tu casa y no tienes que ir a ser un recreativo de hecho Nanko incluso ha llegado a echar la culpa a la Wii de su pérdida de negocio con las con las máquinas recreativas creo pues como has dicho ahora que has dicho que la Wii es la que ha hecho yo vi una noticia que Nanko le echaba la culpa a la Wii o sea por culpa de la Wii le estaban perdiendo cuota de negocio de máquinas recreativas en Japón porque la gente en vez de ir a los recreativos se quedaba jugando en casa bueno yo creo yo la he ido en varios sitios y puede ser a lo mejor por la posibilidad que te da el mando de un poco más más variedad en el una máquina para que cuando te vaya a jugar al arcade pues tiene que tener algo que no puede tener en su plaza tiene que ser una máquina dedicada estas de coches que se te mueve el asiento que algo de amarración yo no creo a ver vamos a poner el casal vamos a poner que los de los salones de los arcade me hubieran hecho la Wii tú crees que hubiera ido la gente a jugar al salón para jugar a la Wii el salón el de estos está muerto y Danco tiene una decadencia de ventas de hace años ¿por qué? porque los salones ya no hay y yo también discrepo contigo con lo que has dicho en el sentido de que hubo un tiempo que tecnológicamente las arcade estaban mucho por encima mucho por encima de las de las consolas y también estaban en decadencia estaban por encima porque teníamos todos los simuladores eran grandes simuladores lo que había y también estaban en decadencia se estaban cerrando salones todos los salones tenían simuladores que no estaban en casa y seguían cerrando salones la gente estaba cambiando de hábitos y Danco se queja de la Wii pero yo estoy convencido que la Wii ahora se lo va a tirar los salones y la gente no va a los salones a jugar a la Wii segurísimo no va a ir me juego muy raro se los salones de Japón sí tenemos por ahí una foto del juego de pasear al perrito tiene este hay que coger el perro y sacarlo pasear y eso es el funcionamiento no puedes correr mucho creo porque si no se cansa y algo así muy japonés bueno antes de pasar a la Wii sigue sigue sí sí a mí hay otro que me flipa de aquí que es el de las carreras de caballos con apuestas tienes ahí a a 15 señores viendo una carrera de caballos virtual y apostando por las carreras de caballos esto es vicio esto esto ya no es videojuegos esto esto ya esto es dinero bueno ya no es dinero ya esto ya esto es traga perras es traga perras sí si es una traga perras claro la carrera de caballos es una traga perras o sea no hay nada la gente no juega para ver con el caballo la gente está jugando para poder ver si ganó el premio o sea es muy diferente o sea tú cuando no puedes o sea el eclipse durante un tiempo en España y hasta hoy de la legislación que ha protegido más a las traga perras que a los videojuegos pues bueno evidentemente cuando la gente dice que en un bar puede haber dos máquinas ya sean traga perras o videojuegos evidentemente que será traga perras y no habrá videojuegos bueno para terminar antes de pasar el turno de preguntas de público vamos a tomar con esta pregunta ¿veis que el videojuegos se ha considerado un referente cultural en nuestro país como lo puede ser en lugares como Japón o Estados Unidos incluso o incluso analizando el tema artístico o tecnológico por ejemplo Javier bueno yo creo que bueno el videojuegos como Arkait ya digo como consola que consola es un efecto y es un texto que está siguiendo y seguirá muchos años pues Arkait ha tenido su tiempo como tenían su tiempo los pinbacks como tenían su tiempo todo el sistema del tema del recreativo ha tenido sus etapas y sus evoluciones y Arkait ha llegado un momento pues que a nivel europeo ha acabado antes a nivel japonés acabará está también para mí y en Estados Unidos están también el declive o sea el arcade como arcade el racón se va a estar pues subiendo pero si el tema de cultura pues yo creo que bueno pues evidentemente es la cultura porque los que teníamos 14 años empezamos a jugar a los arcades y ahora tenemos 50 cosas y con nuestra historia y aquí ha contribuido a nuestra formación David pues no sé qué pasará me imagino que se perderá bastante se olvidará bastante es muy buen ejemplo de los pinbacks ¿no? ¿qué ha pasado con los pinbacks? que había eran vidas del museo pero se olvidan se olvidan bastante me imagino que sí que en el futuro no sé con videojuegos pero que no creo que tenga mucha presencia de verlo o sí será bastante pintoresco ¿y tú Miguel Ángel? pues yo creo que aquí en España los videojuegos no tenían los de arcade no tenían la misma repercusión que tenían en otros países porque en otros países no se organizaban partidas como si fueran grandes eventos partidas de yo que sé de Kino Fighter de aquí en España cuando estaban los salones recreativos no había gente jugando en la máquina pero no había grandes fans de los juegos creo yo bueno pues ahora lo primero que voy a hacer es buscar un formular en internet para que la gente pudiera participar con sus preguntas y tengo aquí pues una pregunta de Eduardo López que desea preguntar a Miguel Ángel su pregunta va ahorita a preguntar por si tienes planteado realizar alguna revisión de antiguos proyectos como Nebula o por el contrario es por financiar tu labor en los reguladores anteriores a la etapa de Model 2 es que el problema que tiene el Nebula es que está mal hecho desde el principio porque empezó siendo un nebulador para un sistema y eso se ha ido convirtiendo en una especie de Frankenstein de sistemas entonces ahora ya casi da miedo tocarlo entonces la única forma de salvarlo sería empezar otra vez y hacerlo bien porque además todo siempre vende ¿por qué no portas el Nebula a la Xbox? es un PC a 700 MHz y te va a funcionar relativamente bien pero es que tendría que cambiar un medio programa porque es que no estaba diseñado para eso entonces bueno en el momento el Nebula está ahí durmiendo igual algún día sigo por cual directamente empiezo cojo todos los drivers que tengo hechos ahí los convierto a mi a un otro regulador que es mucho más fácil bueno pues ahora es vuestro turno si tenéis alguna pregunta para realizar a alguno de los ponentes mi pregunta es para David y bueno es relativo a lo que has comentado un poco relativo también a la Wii ¿qué impacto tiene en una sociedad acostumbrada a jugar sentada la Wii y la Wi-Fi es decir parece como que sería la sociedad donde no funcionaría aquello o es al revés? pues la verdad que sí que está funcionando la Wii está funcionando fenomenal y la Wi-Fi también ha funcionado muy muy bien en Japón y a ver a ver la verdad es que con la Wii tampoco se hace tanto deporte quiero decir que enseguida coge la manera de mover el brazo sin cansarte demasiado yo lo digo por mi experiencia o sea efectivamente no y tampoco a ver con la Wii también aclaro cuando sentado eso no creo que haya cambiado de tanto cuando le pillas el truco al hacer el brazo cuando le pillas el truco al hacer el brazo el brazo ya estás en talla su parte sí sí que tú veis un poco la tera pero con la la Wi-Fi yo creo que la van a vender mucho como aparato para hacer deporte pero yo creo que en seis meses ya nadie está haciendo deporte con la Wi-Fi si acaso estarán jugando videojuegos con la Wi-Fi eso sí eso sí que puede ser o sea videojuegos así como seguro que sale al mundo de hacer snowboard o de hacer skate y se vende muy bien eso va a pasar seguro con la Wi-Fi una pregunta si en general ahora los videojuegos parece que están orientados más a la mercantilografía pero también hay una parte de contar historias el arcadero ocurría y ahora sí que cubre la parte de mercantil que decíais todos los arcades en sí no cubren una parte que los videojuegos de ahora parece sí que cubren que es la de contar historias y cuál es eso lo que ha afectado al arcado es una pregunta de todo bueno a ver cuando se hacía un videojuego sí que podía haber una idea genial de hacer una historia en un videojuego pero el problema es que vosotros cuando estáis en casa os estáis desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche un día y podéis hacer la historia y acabarla pero cuando estábamos en un salón pero cuando estábamos en un salón a 5 duros a 25 pesetas que como estaba a 30 segundos o 35 segundos de partida para que la máquina fuera rentable pues evidentemente ya conté una historia en un arcade pues eso hubiera sido una ruina para muchos y no hubieran jugado esto no quiere decir que ya no se hubiera inventado ya se sabía que era prohibitivo porque era un problema de tirar dinero y tirar dinero y tirar dinero para poder acabar una historia por esto no se hacía yo no te digo que en la de hacer historias te hace que te enganches desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche pero desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche ¿por qué no pagas? si tenéis que ir poniendo monedas no aguantaría yo mismo bueno lo mío es un comentario creo que un poco para Javier y David y una consulta para Miguel Ángel el comentario que no pregunta es me ha llamado la atención que casi ya lo sabéis he tenido no sé si malentendido o igual que estáis hablando de temas diferentes cuando hablabais de la crisis del paso de 8 a 16 bits que Javier no estaba de acuerdo de hecho que la crisis fue la entrada de las tragaperras en los bares está claro que estáis hablando de mercados distintos efectivamente el mercado doméstico es una crisis al pasar de las máquinas 8 bits a 16 bits y hay muchas empresas españolas aquellas del llamado edad de oro del humor español que se ha dado a llevar así pues lo sufrieron mucho y demás me llama la atención porque yo he tenido otra experiencia también personal cuando estábamos organizando una retrobusical que tomé contacto con alguien que tiene que ver con el mundo de las arcade y bueno se quedó loco asombrado cuando llegamos a algún puerto pero se quedó asombrado de para qué me llamas para retroinformática no no si lo mío son los videojuegos arcade ¿qué me dices tú de informática? si esto no tiene nada que ver con la informática me llama la atención que me trajeron ganas de explicarle la arquitectura de algún humor por decirle mira pues lo que tú vienes lo que tiene adentro pero bueno aparte de esto me llama la atención que un producto que es el videojuego haya generado dos mercados tan dispares tan separados entre ellos a modo de comentario únicamente no sé si tenéis algo que comentar sobre esto y luego tengo una consulta para mí a mí sobre el tema este efectivamente yo me refería al mercado de los videojuegos domésticos en España se hacían videojuegos de 8 bits y no se supo pasar los 16 bits y francamente fue bastante decepcionante que no que la industria fuera tan floja o que hubiera no sé cuáles fueron las causas de que los españoles de los 8 bits a los 16 nos caímos tanto haciendo videojuegos y tampoco era para tanto o sea se podía haber pasado más fácilmente enseguida llegaron las consolas de Nintendo enseguida se empezó a echar la culpa a las consolas de que ya los videojuegos no se hacían pero en el extranjero se hacían juegos para Miga se hacían juegos para Tali y pudo continuar los videojuegos las empresas de videojuegos y en España se dieron con patacazo y eso eso yo creo que fue una pena esa caída que hubo ahí yo ahí estoy a ver estoy un poco descolocado o sea vosotros estáis diciendo que hubo una crisis en el mercado doméstico o sea en las consolas en las empresas en las empresas que hacían por ejemplo videojuegos para Spectrum o videojuegos para Ambitra vale porque es que yo te digo yo la crisis yo no he entendido esta crisis yo claro yo entiendo el arqué y nosotros pasamos por ejemplo es una etapa que no he explicado pero cuando acabamos de diseñar el ambush hicimos el hole land y en un año tuvimos el crash rally en el mercado con el Z80 pero el Z80 del crash rally ya estábamos diseñando todo el siguiente 8000 lentes o sea nosotros cambiamos como si cambiáramos de bueno ya esto es poco vamos a por más y cambiamos ahora en el mercado doméstico y ya hablo ya en un plante respecto y todo eso quizá hubo una crisis porque no salió hasta que no salió las podríamos decir las grandes consolas que bueno evidentemente iban a decir porque ya 8 lentes no iban a dar ya pues hasta ese momento quizá hubo en el mercado doméstico una crisis del arcade hubo una crisis en España de 8 o 16 si quieres tú pero de vida hasta atrás y no creo que esta crisis ni se notaba ni en Japón ni en Estados Unidos nada puede ser puede ser pero en España en España sí en lo que es eran juegos para domésticos juegos para ordenadores domésticos sí hubo una crisis muy fuerte al pasarlo de 16 gris fue así bueno tenía también una consulta para pero ahora mismo me estoy acordando también de un comentario que quería hacerle a David una mera curiosidad y es que ha comentado antes cuando se estaba hablando de la cultura del videojuego acerca de que los arcades pues quién sabe algún día acabaran los museos y tal un mero comentario solo y es que a continuación curiosamente tenemos una charla invitada que nos va a ofrecer la persona que además está detrás mí en este momento que es el que ha construido una recreativa para un museo en España para el museo de informática García Santos Mases situado en la Universidad Complutense de Madrid así que curiosamente pues ya hay por lo menos en España una recreativa que se exhibe se exhibe en un museo en la zona de videojuego de un museo dedicado a la informática una curiosidad tan solo y una pregunta para mí mi experiencia también me ha dicho organizando otros eventos como Retrobuscal en este caso que la comunidad de aficionados a las recreativas el tema del MAME la evolución como es tu caso o la reconstrucción del propio HAL bueno o demás de las recreativas parece ser que se diferencia de lo que nosotros como organizadores de Retrobuscal y otros eventos estamos más acostumbrados de la informática doméstica los videojuegos domésticos y demás que tendemos a agruparnos tenemos nuestros foros en internet evidentemente nuestros blogs nos agrupamos en España tenemos cuatro eventos anuales dedicados a la retroinformática entendida como informática doméstica y videojuegos domésticos de los 80 y curiosamente la comunidad de los aficionados a las recreativas parece ser más una comunidad de usuarios de estar en casa de estar detrás de la pantalla en mi experiencia en mi experiencia se hace esta máquina se monta la persona su máquina y juega ahí y ahí en su casa corre y en ambos no sé no sé no tiene sitio para tenerlo en casa no sé lo tiene ahí como de medio museo que bueno de vez en cuando cuando viene a un amigo vamos a echar una partida y ya está pero tampoco a mí me ha llamado la atención porque hemos intentado acudir a esta comunidad repetidas veces pues para incorporarlo a las actividades de retoros que a las otras actividades me han comentado pues a gente de otras parties también que lo han intentado han recibido respuesta nula ¿existe alguna razón por la que los aficionados a las recreativas sea una afición que se disfrute exclusivamente en casa o pues no lo sé bueno yo era una pregunta esta vez para continuar un tema que ha empezado sacando Javier un tema del arcade muerto etcétera bueno comercialmente yo creo que los matamarcianitos típicos etcétera pues que antes eran los matamarcianitos más se hacían y más y fiaban digamos más monedas de chavos pues eso está claro que ahora no comercialmente no pero eso no quiere decir que haya desaparecido un poco mi pregunta es más bien un comentario ¿qué opináis? internet está llena de páginas con juegos gratuitos en Flash programados en Flash por ejemplo recuerdo ahora los ¿cómo se llaman? Yeti Games Yeti que coge un lingüino y en realidad es un juego de deporte se sabe cuánto lanza lejos el lingüino entonces la gente juega y se vicia a eso lo que está claro es que hay una gran diferencia entre esos juegos y pues cuando alguien paga pues no sé cuántos euros por comprar el juego 33 por ejemplo ¿no? también es verdad que antes un matamarcianos pues como ese que estamos viendo por ahí es el de hace dos años y se parece a los de antes en algunas cosas era la forma de masacrar masivamente a todo lo que se tuviera entonces ahora tienes otros juegos muchísimo más complicados que esos que cubren esa faceta que cubrían los ángeles los de los móviles van a tener dos y la pregunta es ¿estáis de acuerdo en que se siguen jugando arcade juegos en móviles juegos en internet pero está claro que comercialmente no van a pagar 90 euros o lo que sea por un juego de ese estilo estoy hablando masivamente me gusta ver el live arcade de la Xbox o la Playstation que obtienes juegos arcade antiguos como Golden Axe hasta el Sonic que están a un precio bastante más reducido de lo que cuesta un juego normal pero está ahí la gente los compra y juega son los juegos arcade de toda la vida la gente les sigue gustando jugada a esos juegos ¿se puede inventar algo arcade nuevo o hay que tirar versiones de los juegos de antes? el problema es que el instrumento que tenía el arcade eran los salones y este instrumento no existe ya ahora aunque el problema que ha llevado pensado que sale un arcade excelente te podemos decir vamos a hacer un arcade que es la Wii pero en arcade no hay no hay un salón para ponerla entonces el problema es que el instrumento fundamental que es lo que cuando se creó el cultivo de los salones que iban haciendo salones este cultivo que es donde está se pueden poner las máquinas ya no está y luego no está aunque hagas una máquina perfecta y que sea una barbaridad jugando y que sea buenísima no puedes ponerla a ningún sitio y es como si no hay dientes el móvil va a esperar en dos minutos y pasando por aquí trae las rezas no debería pintar su ordenador mi pregunta es sobre lo que comentáis que al haber más tecnología en casa se deja de lado las cosas en los recreativos y se juega en casa yo pienso un poco en el futuro de estos juegos que salen en las películas que te pones un casco y entras dentro de una radio virtual y supongo que eso es muy costoso y que en una primera etapa no se podrá hacer jugar en casa si pensáis que ese tipo de juegos devolverá la vida devolverá la razón de ser los recreativos o si ya directamente será el mundo de las consolas el que traiga la inmersión virtual a las casas eso ya se intentó volvemos un poco a lo que he dicho antes que como no está el cultivo ya de los salones no existe porque yo que hagas ahora algunos videojuegos que sean en 3D y situación virtual que puedan triunfar porque ya no sabes dónde poner pues no hay nadie que los compre por lo que buenos que sean y eso se intentó y hubo un defecto que ningún ingeniero y a muy edad de Sega y hablo de de Namco y los grandes lo intentaron y hubo un defecto que era el casco el casco es un problema la gente no se quiere poner un casco se ponga otro entonces no jugaban porque la gente no quería tener un casco se había puesto otro entonces había que inventar algo que no tuviera casco pero inventar un 3D en simulación como podríamos decir virtual de un mundo virtual sin casco era tan costoso meterlo dentro de una lo voy a decir un entorno para que la persona pudiera integrarse en las tres dimensiones que no se llevó que no se llevó a apreciar pero ya yo he visto videojuegos con casco he visto videojuegos jugando he visto videojuegos una persona un casco atado por los cuatro por los cuatro sitios mientras se iba jugando y van a rato y eso es poco que la vida en Japón aún debe haber alguno pero no iba a tener éxito porque la gente el casco ahora en Japón la máquina más avanzada que hay es que se llama Sentionokizuna y es una es una cabina que tú te metes ante una proyección estérica para dar sensación de entorno tridimensional pero es cierto esto del tipo es cierto claro es una proyección una pantalla estérica no no te pones un casco es muy buena razón que da prensión claro te pones un casco que se ha puesto otro ¿no? y y y esta máquina que es como lo más avanzado que puedes jugar en red desde unos sitios de Japón con otros que es entre dimensiones que es inmersiva y tal es así es con cabina es con cabina sí un poco en la línea de esto que habéis comentado hace un momento que decías antes Javier que bueno el problema de los arcades ahora es que han desaparecido los salones recreativos porque ha cambiado la cultura de la gente con respecto a a su forma de jugar que ha cambiado la mentalidad de los chavales de ahora ¿en qué crees que ha cambiado? ¿cuál crees que es ese punto que ha hecho que para ellos ya no te la sentido acudir a los arcades? yo digo que tiene una otra manera de comunicarse y la y la el mundo evoluciona y si hay una cosa que es evidente yo cuando era joven salía a las 6 de la tarde y a las 10 volvía a casa el sábado y el domingo y ahora salen a las 3 de la mañana y a las 9 de la mañana entonces ¿qué ha cambiado? cambian las formas las maneras las mentalidades y todo cambia y lo que sí que está claro es que la manera de comunicarse de la juventud es la misma que necesitaríamos nosotros para comunicarnos antes solo teníamos para comunicarnos y al salón y alguna otra cosa y ahora pues están comunicados todo el día con sus amigos con una novia con quien quieren vía teléfono vía móvil vía chat vía messenger o sea y eso es otra otra mentalidad del mundo evidentemente al tener las personas en casa pues evidentemente además cuando quieren jugar sin comerse de casa también encima juegan sin embargo sucede que esto en la franco con lo que comentaba antes David en Japón bueno pues es la cultura del móvil la cultura de internet son chavales que están mucho más tecnificados de lo que puedan estar los chavales aquí en España y sin embargo allí parece que todavía tienen sentido los salones al CAE entonces ahora quería lanzarle la pregunta David de qué cree que cambia en la cultura japonesa para que en ese contexto todavía tenga interés eso todavía tenga sentido pues no lo sé la verdad es que es difícil de responder a eso porque van los japoneses al salón recreativo si es cierto que tienen la consola y tienen los móviles con los videojuegos y lo tienen todo hombre yo creo que lo primero que ocurre es que los japoneses les encantan los videojuegos y son muy fanáticos de los videojuegos entonces eso hace que aún así se mantengan a fruto de los salones recreativos aunque están en decadencia y no sé otra razón puede ser que yo veo yo los veo que van a lo mejor en grupos de tres o cuatro chicos que salen del colegio y a lo mejor en el recreo o antes del colegio o después del colegio están en el salón recreativo pero un poco en pandilla seguramente tiene que ver también con otras costumbres sociales que tengan aquí los japoneses pero no no es una pregunta fácil de contestar es me parece es un poco difícil de entenderse no obstante David has dicho que los salones estáis de carencia no se puede comparar los salones que hay en Japón hace cinco años con los que hay ahora además tenemos la ley que no sé si aún debe estar efectiva que prohibieron el acceso a los salones a los menores de 18 años en Japón aún está efectiva esa ley pues yo no sé si está efectiva pero vale o sea los chicos de menores de 18 años están en los salones pues enter antes de acaso y por nada más por cuidarse de la tuya que hubo una ley que hizo mucho daño en Japón hablo de tres, cuatro, cinco años que prohibía ir a los niños de menos bueno a los jóvenes de menos de 18 años ir a jugar a los salones recreativos de videojuegos y eso hizo mucho daño no sé si han sacado la ley o ahora son permisivos porque han visto que bueno que los salones nada más faltaban ya que iban en decadencia y que no dejaban entrar a los que iban a jugar se acaban se acaban sí sí pero la verdad es que sí sí que hay chicos en los salones pero la ley desde luego es muy fuerte esa ley porque claro es como que se lo carga directamente pero efectivamente deben de hacer la lista corta si es que está la ley yo me consta que hubo esa ley que hubo hecho problema con esa ley y tal si van derrobarlo si van derrobarlo pero bueno preguntas alguien de un salón y tal como curiosidad y te voy a decir el salón y tal si existe esa ley si existe esa ley si es que la verdad en el mundo de la inauguración no he visitado muchas webs y las que he visitado hace ya tiempo me preguntaba si existía algo parecido a el Hotel Hagún no sé si conocéis que son unas figuras en tres dimensiones que van andando en unas habitaciones y pueden ir es un hotel en tres dimensiones hay monigotes que van andando con unas figuras muy tontas y van conversando entonces si había algo parecido recreando un salón recreativo digamos que tú pudieras acercarte a una máquina invitar a un amigo y entonces vuelvas al videojuego de esa máquina y a la vez tienes como es esto tienes público que te mira y te va diciendo cosas un poco como ocurren algunos juegos de ajedrez que puedes imitar a gente pero más en el torno tres dimensiones si existía algo así o si realmente las webs de de emulaciones más yo me descargo la máquina digamos la máquina virtual y yo me descargo la ROG y ejecuto el juego en mi casa y no pasa de ahí como está la movilidad sin salvo el el live arcade de microsoft y en algunos juegos tienen la opción de unirte como espectador a las partidas y tal no sé curadores son lo bajo y juego yo en mi casa y hay algunos intentos para imágenes yo juego en red pero claro los juegos inicialmente no estaban diseñados para jugar en red pero bueno no tiene que pasar digamos las pulsaciones de teclas de una máquina o otra y tal lo que sí que sé que hay es un fronte para mame que te simula como si fuese un salón recreativo en 3D entonces tienes todas las máquinas en un pasillo puedes ir andando y puedes ir viendo las diferentes máquinas corriendo cuando te acercas les está funcionando la máquina entonces te puedes acercar y si te acercas se te pone a pantalla completa y juegas bueno pues podemos dar por concluida la mesa redonda agradecer a nuestros ponentes y sobre todo a David que las horas son un poco intempestidas para él en Japón también a Javier y a Miguel Ángel y pues gracias a vosotros también por haber asistido os recuerdo que ahora tenemos una charla sobre la recreativa del museo que nos lo va a hacer Jaime Corlejo y después a las 7 pues Miguel Ángel también nos hará un poco un repaso como trabajar con los emuladores y qué manera hace para programarlos e investigar en ellos nada más muchas gracias también también sería la pena gracias a Javier por el código de de World Rally que haremos bueno está complicado bueno ya lo intentaste trabajándose vera teniéndolo es que el problema es que no lo podemos sacar ni siquiera te he cargado David está ahí ahorita hemos seguido David bueno cuando vengas por España o si algún día voy por ahí por Tokio estás en Tokio tú si 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 pues si voy por aquí o vienes tú por aquí me llamas y vamos a hacer café venga muy bien pues si encantado encantado venga gracias igualmente un saludo venga hasta luego